El rey Carlos III abdicaría como rey de Inglaterra y le otorgaría la corona al príncipe William. En la última semana, fuentes cercanas al palacio de Buckingham habrían revelado importante información sobre una fuerte discusión que tuvo el rey Carlos III con su esposa Camilla Parker Bowles. La causa de esta pelea entre los monarcas sería un fuerte rumor que medios locales han relatado, y es que el rey Carlos III ya estaría cansado de todos los problemas y el estrés que conlleva la corona británica. En el palacio de Buckingham se empezó a rumorear de que el rey Carlos III estaría considerando abdicar de su posición como el líder de la monarquía británica y ceder el puesto al siguiente miembro en la línea de sucesión al trono. Su hijo mayor, el príncipe William. Se dice que el rey Carlos III se encuentra agotado mentalmente de todas las responsabilidades y obligaciones que conlleva ser el rey de Inglaterra, además por su avanzada edad. La reina consorte Camilla Parker, por su lado, ha regañado e insultado a su esposo, luego de que éste le contara lo que pensaba, provocando que desencadenara en una terrible discusión. Un medio local británico habría filtrado la razón de esta fuerte pelea verbal entre los monarcas y aseguró que fue Camilla quien convenció al rey Carlos de ni siquiera considerar tal cosa. Según expertos, esto no es más que una estrategia del palacio de Buckingham en un intento de apaciguar todos los demás rumores y polémicas sobre sus hijos y su familia. Anteriormente, se ha sabido que el rey Carlos III desea volver a reunir a sus hijos y hacer las paces con ellos. Por otro lado, Camilla Parker ha tenido sus motivos para hacer regresar en sí a su esposo con esta polémica idea, puesto que ha sido una de las más preocupadas por su coronación, que ya se encuentra a tan solo unas pocas semanas. Camilla Parkerง a las paces con ellos. Qease en los miembros de Buckingham en un intento de apaciguar el encuentro con los monarcas. Quase en los miembros de Buckingham en un intento de apaciguar el rey Carlos de la Bielana, como de la Bielana, como de la Bielana, como de la Bielana, como de la Bielana.